Oye nena, quiero que tu sepas que tu vuelvas conmigo Por creer vivir la vida sin ti es difícil Vuelve princesa que te extraño Vuelve que te pienso y te amo Vuelve princesa que te extraño Vuelve que te pienso y te amo Vuelve mi princesa amada Quiero yo abrazarte, mirarte a los ojos Ese es mi deseo Quiero yo decirte lo mucho que te amo Lo mucho que te extraño De tus partidas ya no soy el mismo Mi vida ya no encuentro la salida Porque eras tu mi guía, me he dejado solo triste Y con el suelo que yo no aguanto mas Mucho me han dicho que nos paso Porque se terminó esa relación Y me cuesta decir que fue por un error Porque se terminó Vuelve princesa que te extraño Vuelve que te pienso y te amo Vuelve princesa que te amo Vuelve princesa que te extraño Vuelve que te pienso y te amo Viste tu la niña que robó mi corazón La que me enamoro La que me enamoro Por siempre Siempre baby Hoy le pido a mi padre ser ella Que te ponga en mi camino Para que yo pueda ser feliz Oh oh Para que pueda ser feliz Porque sin ti Porque sin ti No se vivir Mi mundo Esta perdido Oh 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 Vuelve princesa que te extraño Vuelve que te pienso Y te amo Oh 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 Vuelve princesa que te extraño Vuelve que te pienso Y te amo Oh 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 Esto fue la colaboración de Unión Record JL Music Y Cristi Amonte Productores Número uno del año Directamente es este